Estimado José Luis, un poder de convocatoria espectacular, la carpa se rebalzó, se llenó de gente, trajiste agua, bueno, en fin, se dio de todo hoy, ¿no? Sí, la verdad que ha salido todo bastante bien, a pesar del tiempo que realmente nosotros deseábamos, lluvia también, porque la zona está muy complicada, pero bueno, tuvimos todo. El tiempo nos permitió vender en los corrales las batillonas y que salieron bien las ventas y bueno, nos tuvo paciencia como para poder entrar en la carpa y rematar los toros, que yo creo que dentro de las expectativas que teníamos ha salido todo bastante bien el remate. Yo hablaba con Guillermo hace un rato, lógicamente el cabanero siempre debe pretender un poco más, porque los costos de producción hoy sabemos lo que significan, pero es el mercado que hay, o sea, se vendió dentro de lo que hay en el mercado, no fue ni barato ni caro, estuvo en precio. Yo creo que fueron precios razonables como está la situación. La ganadería, todos bien sabemos que hace 3 años que estamos con los mismos valores, estamos vendiendo a los valores del año pasado, para la ganadería no es un buen momento, pero bueno, estamos contentos que la hacienda se vendió y se vendió dentro de lo razonable. No fueron precios irrisorios, pero tampoco fueron precios pésimos. Yo creo que debemos estar todos conformes, quizás todos pretendemos un poco más, pero que realmente por el momento que está pasando la ganadería no da para mucho más tampoco. Así es, José Luis, y no debemos olvidar que estamos con un mercado sobrecargado, porque hay mucha oferta de toros en función de que se corrió la barrera del río Colorado, eso perjudicó mucho también, no solamente a los que vendían allí del otro lado de la barrera, sino también en el mercado interno porque hay muchas más ofertas. Es cierto, es cierto. Yo he estado recorriendo muchos remates en este momento de cabañeros conocidos, amigos, y realmente hay mucha oferta y todavía quedan muchos toros por venderse en la zona. Quedan muchos toros por venderse en la zona. Y como decís vos, la gente con el tema de que la sequía ha sido bastante importante en toda esta zona, por ahí se retrae un poco, prefiere comprar un poco más adelante cuando realmente ve empastarse los campos. Yo creo que hoy por hoy estamos dentro de una cosa razonable. Sin duda. Nos vamos todos satisfechos. Gracias por las atenciones. Satisfechos y con la lluvia mucho más todavía, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y compartir este remate con nosotros. La verdad que el agradecido soy yo.